Bienvenidos. Estas son las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. La Cámara de Diputados fue sede del foro de ministros y secretarios de Cultura para América Latina y el Caribe. Los ministros hablaron acerca de la implementación de las bibliotecas como espacios para lograr el acceso a la información, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Sumaron sus aportes Pablo Abeluto, el doctor Facundo Manes, el senador Juan Carlos Marino, Elsa Barber y Gloria Pérez Salmerón. Para mí la biblioteca significa muchísimo. Yo cuando estudiaba medicina, como vivía solo, era el interior, venía a la biblioteca del Congreso a estudiar, a sentirme acompañado, a concentrarme. Hoy sabemos que todo eso mejora el rendimiento y el bienestar, así que la biblioteca va a ser irreplazable por más que haya internet. El contacto humano motiva, inspira y es un ejemplo. Los ministros y secretarios de Cultura de América Latina y el Caribe llegaron a un acuerdo que lo plasmaron en una declaración. Allí se comprometieron a reforzar los sistemas de bibliotecas nacionales en los distintos países, concibiéndolas como motores de cambios culturales y llevándolas a una mayor digitalización e integración con las nuevas tecnologías de información. La biblioteca del Congreso de la Nación fue creada por ambas cámaras en el año 1859. Desde entonces y hasta la actualidad se convirtió en una de las más importantes de América Latina por el volumen de su catálogo y la cantidad de visitantes a diario que buscan en su archivo documentos de todo tipo de temáticas. Hasta aquí llegamos con las noticias parlamentarias, el segmento informativo de Diputados Televisión. Siga con nosotros en DTV.